Si por algún motivo perdiste tu contraseña de Gmail y te urge recuperarla, no te preocupes ya que en este video te voy a mostrar cómo recuperar mi contraseña de Gmail. Muy bien, quiero aclarar que este método puede funcionar tanto en celulares como en computadoras, así que si ustedes tienen una computadora, el procedimiento que van a hacer es el mismo. Y también quiero que sepas que este problema no es poco común, a miles y miles de personas le pasa lo mismo de que olvidan su contraseña de su correo Gmail, pero gracias a Dios existe una solución que voy a mostrarles a continuación y lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a ajustes en nuestro dispositivo y como podemos observar acá arriba tenemos esta opción de lupa, vamos a dar clic ahí y acá en esta opción de buscar vamos a poner cuentas. Muy bien, aquí nos va a mostrar esta opción que dice administrar cuentas, vamos a dar clic acá y nuevamente acá vamos a dar clic donde dice administrar cuentas. Muy bien, acá nos va a mostrar muchas cuentas, aquí podemos encontrar la cuenta de Facebook, podemos encontrar la cuenta de WhatsApp y en mi caso yo tengo muchas cuentas de Gmail agregadas pero probablemente a ustedes solo les aparezca una, ok, entonces muy bien por acá voy a censurar los correos electrónicos ya que no quiero que mis correos estén divulgándose por ahí, pero todos estos que se muestran por acá son correos electrónicos de Gmail, entonces voy a dar clic en este que tengo por acá y luego voy a dar clic en esta opción que dice cuenta de Google, vamos a entrar por acá y aquí como pueden observar está seleccionada esta opción que dice página principal, así que vamos a movernos en esta parte de espacio y vamos a encontrar una opción que dice seguridad, vamos a darle clic aquí donde dice seguridad y luego vamos a bajar hasta lo último y vamos a encontrar una opción que dice administrador de contraseñas, muy bien, vamos a dar clic acá donde dice administrador de contraseñas y aquí nosotros podemos ver un montón de páginas en las cuales nosotros hemos accedido con esta cuenta, ok, todo esto que nosotros miremos por acá son los lugares o los sitios web donde nosotros hemos accedido con nuestra cuenta de Gmail pero acá nosotros vamos a encontrar una que dice google.com, vamos a dar clic en esta opción que dice google.com y si ustedes han activado algún método de seguridad como el patrón o la huella, pues por acá se las va a pedir probablemente les aparezca la pantalla en negro ya que en este caso me la está pidiendo a mí, entonces voy a entrar y como pueden observar acá me muestra el correo electrónico y me muestra la contraseña, muy bien el correo electrónico como les decía pues lo voy a censurar y acá como pueden observar este ojito que está por acá simplemente yo voy a dar clic en ese ojito que está por ahí y me va a mostrar la contraseña pero antes de que intentes hacerlo solo te invito a que le des un like a este video me dejes un comentario si te ha funcionado y te suscribas al canal para que no te pierdas mis próximos videos y por acá te voy a dejar otro video que te puede interesar sin más que decir nos vemos hasta en un próximo video